¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy veremos una pregunta de un examen de primero de secundaria, así que pon mucha atención. Examen de primero de secundaria. A un grupo de 40 estudiantes de primero de secundaria se les preguntó sobre el género de películas que prefieren. La siguiente gráfica muestra los resultados. Romance el 25%, Drama el 10%, Comedia el 20%, Acción el 30% y Horror el 15%. ¿Cuántos estudiantes prefieren las películas de Romance? Las posibles respuestas son inciso A 30 personas, inciso B 25 personas, inciso C 15 personas e inciso D 10 personas. Esto lo vamos a resolver mediante una regla de 3. Vamos a acomodar los datos en esta tabla y en esta columna pondremos el porcentaje y en esta otra los alumnos. En porcentaje voy a poner el 100% que corresponde al total de alumnos que son 40. Y como la pregunta es ¿Cuántos estudiantes prefieren películas románticas? O sea de Romance, reviso mi gráfica circular y veo que es el 25%, así que en porcentaje pongo 25%. Ahora lo que nos falta saber es cuántos alumnos corresponden a ese 25% y esto lo vamos a hacer mediante una regla de 3. Los datos que están en diagonal se multiplican, 25 por 40 nos da 1000 y el dato que quedó solo, que en este caso es 100, así que pongo aquí entre 100. Y esto es igual y al dividir 1000 entre 100 nos da como resultado 10, así que lo pongo aquí en mi tabla. 25% corresponde a 10 alumnos, así que la respuesta correcta es el inciso D. 10 alumnos prefieren las películas de Romance. ¡Facilísimo! ¿Verdad? Vamos a comprobar que nuestro resultado sea correcto utilizando nuestra calculadora Casio FX82CW. Así que primero ponemos 25 por 40 y eso lo vamos a dividir entre 100. presionamos Enter y en nuestro resultado es 10. Por lo tanto, nuestro resultado es correcto. ¡Facilísimo! ¿Verdad? Por cierto, recuerda que al comprar tu calculadora Casio incluye una licencia para que la utilices por 4 años en tu celular, así que si la olvidas o pierdes podrás utilizarla en cualquier dispositivo móvil. A continuación te voy a dejar un ejercicio. ¿Podrás resolverlo? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!